Tengo que ganar el pan porque yo tuvié un ADD. Alguien abre su kilo de helados y duda si empieza por el dulce de leche granizado o el tiramisú. Alguien, el roticero de la otra cuadra, se quita el cinturón y entra en el cuarto de su hijo proyectando su sombra. Alguien, un mecánico en su casa precaria está fajando a su mina. Alguien, un sida se está horcando en una tampera del sur. Alguien, algún agrimensor progre se está agarchando su neña. Están pidiendo una moneda en la parada del autobús. Andan durmiendo en los umbrados cuando corriente corta la luz. López girando de cartoneros cuando es la hora de adelantar. Estos chiquitos están pidiendo lo que les sobra está su sida. Somos ni de América, no mucho. Infancia distinta, que se yo. ¿Qué caraco preguntar? ¿Qué caraco preguntar? ¿Eh? Vos, Marta, y vos estás con el pibe del tal y con el mickey y ahí se va por la vida. Porque ya me echaron de tres trabajos, ¿sabés? En los dos primeros no me di cuenta y puse el barrio. Y olvidaste. Nada. ¿Quién no falsificó alguna vez una firma? ¿Quién no le pasó por encima con el auto a un perro y siguió de largo? Y vos, venís ahora con que nuestro barrio está podrido. A ver, ¿de dónde venimos? ¿Quién no falsificó alguna vez una firma? ¿Quién no falsificó alguna vez una firma?